El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra de la entrada Va musicando sus notas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un egipto El flautín El pastor El pastor Arre a bien las borregas El pastor Y va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Con su voz Y sus tristezas El flautín El pastor 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 El pastor